Ahora con la actividad de los mexicanos que están en Europa, la jornada 6 de la NBVC allá en los Países Bajos, en el estadio Almer City, el Almer enfrentando al PSV Eindhoven, con el Chucky Lozano como titular. Y empezaba primero esto, iba a ser una gran actuación por parte del conjunto visitante, el servicio, y encontraba a Gustil. El remate perfecto y no proceder ganaba a los granjeros del PSV Eindhoven, después se metía hasta la cocina el Chucky Lozano. Gracias compañero, pásale Michucky. Ahí estaba el segundo gol del PSV, primero para el mexicano. Al 66, la jugada por el centro, el remate con la derecha de Joey Verman, anotaba así el tercero para la cuenta del conjunto visitante. Y el cuarto, el estadounidense Ricardo Pepi. Así facturaba, 4 por 7 el PSV Eindhoven le ganó al Almer City con buena actuación del Chucky Lozano. Pero que alguien sin duda se robó las atenciones de este fin de semana, fue Santiago Jiménez. Vámonos a esta jornada 6 de la M-Ibice, en la Johan Kofarin, el clásico de los Países Bajos. El Ajax contra el Feyenoord. Y vamos a ver esto, al minuto 9, se encontraba la pelota, remate cruzado, Santi Jiménez marcaba. El mexicano anotaba así el primer gol del partido, después al 18, otra vez Santi Jiménez, no perdona. Doblete del nuestro, ahí estaba, anotando el segundo gol para el Feyenoord. Después Santi Jiménez para Igor Pashao, el brasileño lo anotaba. 3 por 0 y después se iba a suspender el partido al minuto 55. Por bengalas en la cancha, desmanes en las gradas, la afición del Ajax muy molesta. Y al final el partido terminó suspendido. Imagen Televisión es la casa del béisbol. Disfruta con nosotros los fines de semana en el 3.1 y también síguenos en nuestras redes sociales. 2.1 y también síguenos en las redes sociales.